Y finalmente fue empate en Mar del Plata, donde San Martín resignó la chance de poder acercarse a los punteros de su grupo. Lo tenía en sus manos al triunfo el equipo de la Ciudadela, pero se lo igualó Alvarado y esto frustró al equipo de Pablo Frontini. Uno por uno, San Martín no se baja de la pelea, pero desaprovechó una gran chance. Y ahí estamos con las imágenes de este partido favorable a San Martín durante todo el primer tiempo. Y la gran definición de Manuel Denning a los 41 minutos para abrir el marcador, para darle al santo la ventaja. Estaba jugando bien, dominaba el partido, tenía posesión del balón y llega la definición. Buen pase de Procop, mejor la definición de Manuel Denning y el 1 a 0 para San Martín. Pero cuando dominaba las acciones en el segundo tiempo, un córner mal ejecutado y la contra del equipo marplatense, que poco había hecho hasta ese entonces, le permite a Ramírez ejecutar y marcar de esta manera la igualdad para los dirigidos por José María Martínez. Ahí está, perdido en ese duelo allí, colazo, el centro, una buena triangulación del equipo marplatense y el gol de Alvarado, que terminó complicando a San Martín con un jugador menos. El santo y un trago amargo en la feliz, así lo expresa su capitán, Emanuel Denning. Sí, una bronca, no empatamos nosotros solo el partido, la verdad con bronca. Teníamos el partido controlado, nos llegaban al arco y una jugada, no, no, tenemos que corregir estas cosas, que nos cuestan caro, la verdad tengo una bronca barba. Sí, quizás todavía no pueden hacerse fuerte de visitante, ¿no? Es la cuenta pendiente. Sí, nos está costando mucho ganar de visitante, que estamos ganando, tenemos que controlar el partido y no empatan, no empatan sin nada, esa es la bronca que te da. Todavía falta igual. Sí, queda igual, pero esto era un partido que estamos ganando.